Me voy hasta otro punto de los Estados Unidos, me voy hasta Washington, Aiza. Jornada de elecciones, pero una jornada bastante fría. ¿Qué ha ocurrido? En los comicios de medio término, de manera anticipada, se habían votado 34.5 millones de electores. Esto es el doble de 2014, según CBS. La elección de este marzo Juan Carlos está considerada un referendo a la gestión de Donald Trump, quien asumió la presidencia hace dos años y tiene la popularidad correctiva. El resultado de esa elección de hoy dependerán los próximos dos años de su administración. Está en juego el control del Congreso, que comisionará el mandato de Trump. Están en juego 435 escáneres de la Cámara de Diputados y 35 de Senado, más 36 de las 50 gubernaturas. Hoy por hoy, ambas cámaras legislativas, más la Casa Blanca, más el tribunal más alto de justicia del país, están en manos de los republicanos. Así que el reto de los remócratas es bastante grande. En las últimas horas ya vimos cómo el presidente Trump y el expresidente Obama hicieron campañas maratónicas en apoyo a sus aliados en el Congreso. Trump, quien presume estabilidad económica y ha lanzado 1.500 millones de dólares en su campaña, recurrió a la estrategia de hace dos años, Juan Carlos, en dirección de retórica anti-inmiliante. Ayer mismo en Ohio decía, oigamos, quien quiera más caravanas y más crimen, vote por la demócrata. Quien quiera por fronteras fuertes y comunidades seguras, que vote por los republicanos. Y esa ha sido la pieza medular de su campaña. La retórica no ha parado ahí. Anunció que enviará a la frontera 15.000 soldados, lo mismo que en Afganistán. Hasta ahora ha enviado a la frontera 5.200 soldados inactivos, una cantidad similar a los desplegados en Irak. Todo con el argumento de contener la caravana de migrantes centroamericanos que atraviesa México para cruzar hacia Estados Unidos. Dice que ahí vienen criminales y ciudadanos árabes. Nada de eso pasó. El lunes Trump anunció medidas drásticas contra Irán. Hay una escalada de endurecimiento de medidas. Por su parte, el expresidente demócrata Barack Obama, quien es la mejor basa que tienen los demócratas en estas elecciones, no ha dejado de criticar a Trump. ¿Por qué? Porque le ha dicho que está incumpliendo miedo a los electores por el tema migratorio y por estas políticas divisivas del país. También ha dicho que Trump está mintiendo, aunque no lo ha mencionado por su nombre. Una campaña muy competitiva como estas elecciones, Juan Carlos. Y además, una campaña, unos temas que son sumamente opuestos. A Isa, gracias. Hasta la próxima. Buenos días.